Ya estamos de vuelta en esta entrevista del domingo en Portavoz Noticias, conversando con Mario Fuentes, gobernador de Petorca. Dejamos una inquietud planteada que tiene que ver con el cobre y cómo golpea esta zona que, me decías tú, es eminentemente de pequeña minería. En algún minuto, acá tengo el último registro de la región de Valparaíso en general fue de 7,5. Y, ¿fueron ustedes la provincia con más alto desempleo en su minuto dentro de la región hasta fines de año, producto de este bajón minero? Hoy día somos la segunda, después de San Antonio y junto con Marga Marga. El año pasado hubo una variación a la baja. Partimos el primer trimestre con un 6,8 de desempleo y terminamos prácticamente con 3,5. Y se van al alza los números de este año, el 2016, y llega al 8,0%. Nosotros hemos hecho los análisis porque mucha de nuestra gente durante el periodo más duro de sequía emigró hacia el norte de Chile a trabajar en la gran minería. La mayoría de ellos hoy día retornando. Por la baja del precio del cobre, no había una cantidad importante de desocupación en la área minera del norte. Y eso nos ha hecho subir nuestras cifras considerablemente. Pero, previo a eso, Rodrigo, es importante conocer un poco cuál es la composición del desarrollo económico de esa provincia. Yo te lo decía antes de cámara, es un pequeño Chile. Porque están los motores de la economía del país ahí, pero a escala. Y además, geográficamente, es muy similar. Nosotros tenemos Costa y Cordillera. Tenemos de Zapallar hasta Petorca. Tenemos realidades sociales distintas. Zapallar es una realidad social muy distinta a la comuna de Petorca. Y tenemos la realidad económica del país expresada ahí en pequeña escala. Agricultura por una parte y minería por la otra. ¿Cuál es el problema? Diez años de sequía, de escasez hídrica. ¿Qué produjeron eso? Que durante esos diez años, cada año, había 400 hectáreas menos que se producían. Con lo que significaba el desempleo. Gente que emigró, planes de gobierno para generar subsidios, etc. Y ahora que nos estamos de a poquito recuperando de la sequía, porque la sequía no ha terminado, pero no ha habido lluvias más o menos buenas, desde el año pasado y este año, y que se ha empezado a reactivar el sector, empezamos a tener problemas con la minería. Porque desde el año pasado hemos visto una merma, ¿no es cierto?, en la caída del precio del cobre, y ello debido a la desaceleración de China, que bajó por lo menos cuatro puntos porcentuales entre el 2015 y el 2016, y se espera para el 2030 y otros más. Entonces, ese es el escenario económico de la provincia de Petorca, pero además está el comercio. Hay una cantidad importante de comercio, principalmente en las comunas de Cabildo, La Ligua y Papudo. Pero ese comercio funciona en la medida que los sectores productivos funcionan. Claro, son un efecto cadena, en definitiva. Exactamente. Esos comercios finalmente terminan siendo proveedores o prestadores de servicios de los trabajadores que van a hacer la pega a las mineras. Entonces se produce un círculo vicioso. Falla la agricultura, falla la agricultura y falla la economía. Y ahí empiezan a subir todos los índices de desempleo. ¿Qué es lo que creemos nosotros desde el gobierno provincial? Lo que nosotros creemos, y tenemos la convicción absoluta, es de que hay que generar un cuarto sector económico relacionado con servicios. Y ese cuarto sector económico debe ser el turismo. Es una provincia que está a una hora y media, a una hora y 45 de Santiago, a una hora y media de Valparaíso, que tiene las cinco nortes al lado y que perfectamente puede ser un destino turístico importante tanto para los chilenos como para los extranjeros. Y tenemos una variedad de gama de visitar. Ahora con la gobernación estamos armando una ruta turística que esperamos lanzar a fines de agosto, primera semana de septiembre, que es una ruta piloto, que una dos comunas, Cabildo y Petorca. Nosotros ya tenemos la historia de la Quintala, ustedes saben que la Quintala habitó esa zona. Está la casa de la familia Montt, donde habitaron y vivieron los expresidentes de la República, Manuel Montt y Pedro Montt. Hay una casa de los jesuitas de 1800 donde vivió quien fue el creador del Banco Central de Chile, que fue el ministro de Hacienda de los gobiernos radicales. Bueno, suma y sigue. Una cantidad innumerable de sectores o destinos que tienen que ver con patrimonio ambiental importante, humedales y otros cuantos que vamos a mostrar en su oportunidad. Ahora, esa transición no es rápida porque alguien que trabaja en la minería, por ejemplo, le es mucho más fácil pasarse, no sé, a trabajos quizás de emergencia que tengan que ver con obras públicas, por ejemplo, podría tener alguna cercanía a pesar de las expertices de cada área, pero mutar al turismo no es un ejercicio fácil, me imagino. ¿Cómo se está trabajando ahí? No es sencillo, pero nosotros no creemos que cambiemos una cosa por otra, no es así. Queremos agregar una cuarta alternativa, ¿ya? Y naturalmente la persona que se ha dedicado durante sus 60 años a la agricultura es muy difícil que se dedique al turismo. Si nosotros lo que queremos es que sea un turismo relacionado con lo que ellos se dedican. Queremos que el agricultor tradicional muestre cómo siembra. Hay muchos turistas, principalmente extranjeros, que les gusta conocer la realidad del lugar. No quieren ir a un lugar que es distinto a lo que se muestra. Nosotros no queremos construir un hotel de cinco estrellas en la provincia de Petorca, porque no es nuestra identidad. Nosotros queremos mostrar lo que existe. Y esa identidad genera un turismo patrimonial importante. Y un turismo que a la puesta nos puede generar empleo. Y por eso creemos que no va a ser exclusivo, no vamos a eliminar ni la minería ni la agricultura. Queremos complementarla. Hay que hacer una ruta minera, por ejemplo. Hay mineras antiguas, medianas mineras, que eran verdaderos asentamientos o ciudades satélites. Donde todavía hay escuelas adentro, que ya no funcionan, por cierto, pero está la infraestructura. Donde hay teatros, donde hay iglesias, etc. Queremos mostrar eso mismo que hoy día se dedican, que está en crisis, pero que lo transformemos en turismo de distintas maneras. Se llevó a un minuto como a 1.500 trabajadores desvinculados por año en el área. Leí algunas cifras en la prensa. ¿Eso se ha ido revirtiendo? Efectivamente, en la minería, en el sector minero, llegamos a una cantidad desvinculada aproximadamente de 1.500, que eso fue en el 2015. Nosotros nos reunimos tanto con los sindicatos de la minería, como también con las distintas mineras, en una mesa de trabajo, donde hicimos incluso un informe de reactivación económica, y donde le pedimos a las mineras, y nos pusimos de acuerdo en la mesa, de detener los despidos. No aumentar el empleo, porque no podemos exigirle cuando está con un precio del cobre bastante bajo, pero detener los despidos. Y de esas fechas se han detenido. Y de hecho, la cifra del 8.0% de desempleo en la provincia, representa aproximadamente, hoy día en la provincia de Petorca, alrededor de 3.500 personas desempleadas. Naturalmente, 1.500 podrán ser una variación de unos 100, 200 personas más de la minería, y el resto tiene que ver con comercio, tiene que ver con los retornados, que yo te decía recién, y una parte pequeña de agricultura, porque se ha estado reactivando a ese sector. Y yo creo que de aquí a fin de año nos va a dar bastante sorpresa. Ahora, se habla también, por supuesto, de otro aspecto, que no es menor, que tiene que ver también con el tema económico, ya lo había mencionado justamente hace muy poco, que es el tema de la sequía, que ha golpeado a la agricultura, pero también ha generado perjuicios importantes, sobre todo en justamente estas zonas, en Petorca, en la región de Valparaíso, es una de las que más le ha pegado el tema de la sequía. Se hizo un embalse, entiendo. ¿Cómo va eso? Son varias aristas. Cuando nosotros asumimos el gobierno, justo nos tocó en el periodo más duro de sequía, digamos en el pic de sequía. ¿Cuál es el problema de esa provincia? Que no es una provincia que se alimente por deshielo. No tenemos alta montaña. La alta montaña que hay, que se puede visualizar en la zona, los deshielos van a parar a otros lugares. Por una parte van a parar al río Aconcagua, por el lado de los Andes, y por otra parte van a parar al río Leiva, que está en la cuarta región en la provincia de Choapa. Justo nosotros estamos en el límite de la quinta región. Entonces, nuestra situación hídrica se alimenta principalmente de la pluviometría, de la lluvia. Por lo tanto, nuestros dos grandes ríos, ríos Petorca y río Ligua, hasta el año pasado estuvieron 10 años secos. 10 a 15 aproximadamente. El año pasado recién empezaron a correr de manera transitoria. Hoy día están con agua, porque han habido buenas lluvias, que se han estado alimentando. Y por otro lado, esta situación de la sequía llegó a tal nivel, 10 años de sequía prolongada, que ya no solamente afectó al sector productivo, sino también a las casas. En qué sentido, y que muchos lugares ya no tenían agua potable. Porque en las zonas rurales de todo Chile, no existen las empresas concesionarias que nosotros conocemos. Existe un sistema que se llama Sistema de Agua Potable Rural, que está regulado tras el Ministerio de Obras Públicas, y que son los mismos ciudadanos que habitan ese lugar, que administran su propio sistema sanitario. Por lo tanto, que a veces no cuentan con los ingenieros preparados para poder resolver conflictos o crisis cuando se quedan sin agua. Y lo que sucedió es que los pozos, Rodrigo, se secaron. Y lo que había que hacer era invertir. Hicimos un plan de gobierno, que se denominó Plan Petorca. Después terminaron en Plan Petorca Nº 3, porque tuvimos que hacer varios más de acuerdo a las necesidades. Y ese plan lo que hizo fue identificar estas dos realidades. Realidad productiva y realidad de agua potable rural. En materia de agua potable rural, a la fecha nosotros hemos logrado, por inversión, disminuir en un 55% los gastos de camiones de aljibes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros llegamos, estos sectores que estaban sin agua a sus pozos estaban con aljibes. El aljibes es una solución transitoria. No puede ser permanente, pero ya lleva varios años. Entonces nos propusimos como meta ir bajando lo más posible esto. No es sencillo, son 83 sistemas de agua potable rural. Es como tratar con 83 concesionarias, pero de los ciudadanos. Entonces significaba que de esos 83 el 50% estaba en crisis. Bueno, hemos disminuido una cantidad importante y esperemos que al final del gobierno ojalá llegara a cero. Nos podría asegurarlo, porque depende de tiempos administrativos también, que no son sujetos a voluntad nuestra, sino que tienen que ver con tiempos que están regulados así. Pero hemos hecho los esfuerzos para que eso sea lo más rápido posible. Y respecto al embalse que tú deseas, aún no se inicia. En esa provincia había una historia larguísima de los embalse. Yo me crié ahí, así que te puedo decir que desde niño vengo escuchando que se va a construir un embalse. Mi familia no cree que se va a construir un embalse. Pero esta vez lo que hicimos fue lo siguiente. Todos los años hacían estudios. Esta vez los estudios terminaron, se acabaron. Esa provincia cuenta con un decreto constitucional y presidencial que se llama zona de catástrofe. Que habilita, ¿no es cierto?, que en una situación compleja, de crisis como es ella, de poder acelerar algunos tiempos. Y a propósito del embalse... Y tener más recursos también. Y tener más recursos. Logramos acelerar los tiempos. Ese embalse se esperaba empezar a construir el embalse para la provincia en el 2020. Resulta que ese embalse, que se llama Las Palmas, que va a estar en la comuna de Petorca, ya están preparando las bases de licitación para su construcción, que debiese iniciar el año siguiente. Vamos a seguir conversando de otros temas relacionados también a lo que es, por supuesto, el que hacer en otros temas, como por ejemplo el de seguridad ciudadana, que hasta hace poco, con esto del nuevo control de identidad, ha generado también mayor atención en el último tiempo. Vamos a una pausa y ya volvemos. Verde Naranjo Morado Rosado Celeste Plomo Morado 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 Amigo